El Autifrestyle Si ¿Alguna vez vamos a jugar juntos? No, aquí ve Ok gente, estamos en el Let's Play número 1 de la semana de HCF número 3 La semana pasada había grabado muchos clips de muchos servidores Tenía ganas de subir mucho, unos cuantos Let's Play de diferentes servidores Pero dije, mejor lo guardo para hacer la semana de HCF número 3 Que tengo bastante para clips y bastante material para hacer la semana de HCF número 3 Así que nada, espero que les guste esta semana de HCF, la número 3 La semana número 1, tanto como la 1 como la 2 Estuvo un montón de apoyo, me encantó el apoyo que tuvo Así que nada, lo dejo con el Let's Play número 1 de la semana de HCF número 3 Que es acá, es de un preguntas y respuestas que había dejado unas preguntitas Así que nada, les dejo con los clips, no vemos Bueno gente, esto es el preguntas y respuestas que voy a hacer Que hice un video para que me dejen su pregunta Y como no tenía que subir en la parte, o sea, de fondo Voy a estar farmeando en el Let's Play mientras respondo a su pregunta Así que nada, así que nada No vemos, no vemos Que pira puta Vale, vale Yo me gané mientras, dale Espera que me lleve todo Voy a llevar una Imbi de una Ferre Vale, culadas, empieza ¿Ya? Si, boludo, le la IEM Le la IEM, pero... Te va Ahí, clame Dale, paga así, ya Dice BigJoey101 ¿Quién es tu youtuber favorito de HCF? ¿Patro clubares? ¿Vimario? ¿EduardoLugo51? ¿Steampy? ¿O Baidamire? ¿De HCF? Si Eh... El gringo de Bizoid Bueno Vamos a ver ahora Dice... La Idemon ¿Alguna vez la cheateaste? Si Hace un tiempito Bueno, hace bastante Casi dos años Por ahí Era la época donde FUNE subió su... Su... Esto... Su Equimau, boludo Dio la... De su Equimau Y yo era, boludo Era un guachime, yo que se, boludo Cualquier cosa Agarre, lo descargue Chao Y me lo puse Y no sabía ni configurarlo Eh... Incluso me banearon unos cuantos servidores Porque, imaginate Si lo ponía a 80 Era muy obvio Entendido? Era como casi 50 clips por segundo Y... Y... Por suerte no me ganearon a ningún server Pero era una cosa de que... Tenía que refinar con eso Era una cosa de usarlo todo el día A esa verga Después obviamente Aprendí a hacer 7 clips Y ya está No lo sé más Pero era una época que lo sé mucho Tercera pregunta Domania 4 4 4 4 4 4 4 Se te fue la guerra Eh... No... No... Somos rivales no enemigos Como dicen los desplicentes Viste... Atá ahí nomás No tiene mucha vuelta Ya sé que nos debo la lavada Son son horribles Manado de pomelo Paso a los toros Pero para siempre Paso a los toros Ok Vamos con la séptima pregunta El Audi freestyle Si Dice ¿Alguna vez vamos a jugar juntos? No... XB Dice ¿Siempre fuiste premium? Eh... No... Tenía mi nombre... Mi primer nombre así de Minecraft Era Tango o así Tango Tango de... Tango Tango Y... Después me compré una premium Que me llevaba a riffa y abajo Pero... No sé cómo hice Que perdí la contraseña Y... Chau que entra Chau que entra Y la perdí Si boludo Yo pensé que en ese momento Estaba de moda viste Que lo guiara gente Y pensé Uh... Me re que lo guiaron Claro, yo había cambiado la contraseña Y la re olvidé después Y... No me... La cuenta sigue ahí Lo... Lo único que pude mover es la capa La capa que tenía de riffa y abajo La moví a otra cuenta Pero... La cuenta sigue ahí No... No sé la contraseña Y... Para casualidad también perdí el... El email boludo El email no me acuerdo de la contraseña tampoco Así que... Chau cuenta Chau todo Ok... Vamos con la octava pregunta De Dragon188 ¿Cuál fue tu primer servidor de hcf en el que jugaste y como era cuando conociste el hcf? Eh... Logocraft mapa 1 Me acuerdo que me habían... No... TheAvengerPWP Boludo... No... Eh... TheAvengerPWP Me acuerdo que entraba con X-Ray Y me manearon una semana Y esperé toda esa semana para que me maneen Y la cheateé nuevamente con X-Ray Pero aquí me manearon Y de ahí me prometí que nunca me iba a hacer X-Ray O sea, para minar Porque en ese server era bastante difícil minar Una de dos... O te mataba 3 horas para minar un poquito de diamante O usaba X-Ray Y... Zafé unas cuantas veces que me estaban baneando Pero después me... No... No zafé mucho Y... 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 Bueno, vamos con la... Ah, puto No, no, no Una pregunta No, no Uriel Gómez Peñaranda ¿Qué mouse usas? Eh... Es un Razer de Adder Chroma Está re copado Una masa, ¿no? Es lo mejor Vamos con la... Pregunta número... Y es, la última ¿La última, abuelo? Ok... De Axel Quiroga ¿Qué dice? Comeme el penucho Comeme el penucho Eso dice tu hermana, bueno A ver... Tarado, eh Esculia ¿Ya está? ¿Ya no hay más pregunta? Ah, porque me falta hacer la pregunta No Bueno, después hago la parte 2 Porque si no es re larga ¿Ya está? Sí, después hago la parte 2 Bueno, gente Eh... No puedo... What? ¿Qué onda? Bueno, eh... La parte número 2 de esto De las preguntas y respuestas Lo voy a estar subiendo el viernes O el jueves, no sé bien Pero... Lo voy a subir si este video llega a 300 likes Apenas llegue a 300 likes Lo voy a estar subiendo entre el viernes o el jueves Me parece que lo voy a subir... Uno... Uno de los dos días lo voy a subir Pero tiene que llegar a 300 likes este video Apenas llegue Lo cuelgo Y lo van a ver ustedes Bastante... Bastante cómico Bastante divertido El... 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 La parte 2 de este... Pregunta y respuesta Me cae de risa mad Así que nada Espero que les haya gustado Si les gustó Dale like Como dije Apenas llegue a 300 likes Digo... Voy a estar subiendo la parte 3 Digo parte 3 Parte 2 Y... El... Pregunta y respuesta Y voy a estar... Eh... Y si no estas suscrito Suscribite Si te gusta mi canal Suscribite Si no... Bueno... No vemos Bueno... No vemos Me llena el desprey nuevo Y me parece que me coge Si... No vemos But it's all okay But it's all okay These bitches wanna hit on me I came from the bottom I feel my empire And these bitches wanna take my shit But it's all okay